1, 2, 3 Si tú supieras cuánto añoro Tu cuerpo junto a mí Si tú supieras lo que haría Por tenerte junto a mí Me paso los días, las noches, los días Y solo pensando en ti Me paso los días, las noches, los días Y solo pensando en ti Ah, ah, soledad Maldita soledad ¿Qué es lo que quieres de mí? Ah, ah, soledad Maldita soledad ¿Qué es lo que quieres de mí? Me paso los días, las noches, los días Y solo pensando en ti Me paso los días, las noches, los días Y solo pensando en ti Ah, ah, soledad Maldita soledad ¿Qué es lo que quieres de mí? Ah, ah, soledad Maldita soledad ¿Qué es lo que quieres de mí? Ah, 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 ah Maldita soledad Vaya y la soledad Que lo que me quieres en mí